Sí, muy contento porque, bueno, estamos creciendo y eso es muy importante. Hoy en día, estando las cosas como están, todas las empresas están, pues eso, sufriendo mucho y cada vez hay más personas en internet y más personas que conocemos que buscan. Por ejemplo, esta semana, para que tengas la idea, me han ofrecido tres multiniveles, personas que yo ni conocía. Nuevos. Sí, sí, no, no, dos eran de Anway y uno era de Herbalife. Digo yo, pero vamos a ver, si yo en mi red tengo gente de Anway y de Herbalife, sois vosotros los que venís a mí, no yo a un de vosotros. Y obviamente llevan mucho tiempo y no ganan nada, no tienen prácticamente red, consumen y son, ya he dicho, vamos a ver, si tú miras la estadística de crecimiento, no crecéis. No, que sí crecemos, mentira. Mira, en direct selling, si no sabían ni lo que era direct selling, si no saben ni investigar ni mirar, porque ellos dicen lo que escuchan. Mucha gente miente, muchos mienten. Ahí están las estadísticas, las estadísticas son estadísticas, los datos son datos, los hechos son hechos. Y bueno, ahí estoy peleándome con ellos. Incluso, fíjate, supongo que todos conoceréis a alguien de Anway y sin ánimo de hablar mal, yo les animé, les motivé, les dije que bien que están en una empresa multinivel, pero, por ejemplo, la pasta de dientes, que es muy buena, miras y tiene flúor, no es orgánica, la pasta de dientes de Anway no tiene nada que ver con la nuestra, es más cara y es como la de una tienda, no es especial. Y vamos, les dices eso y se sienten molestos, pero míralo, investiga, si yo no te miento. En fin, bueno. Yo, de hecho, estaba platicando con una persona que todavía está en Organogol, todavía. Imagínate, por Dios. Y me estaba, me puso un video ahí de un cuate que estaba en China en una plantación de ganoderma, unos ganodermas más falsos que nada, mano. Y entonces, esta persona me dice, no, mira, muchos los cultivan en bolsas, que es así como que con antibiótico, y le digo, no, mano, le digo, sabes que necesitas ponerte a investigar, porque la información que estás dando tú es totalmente errónea. Bueno, en primera, esos ganodermas que están en China, así no salen los ganodermas, así no nace ganoderma. Claro. Porque tiene una estructura toda extraña. Hola, ¿qué tal? Hola, Ofelia. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y usted? Excelente. Nada más yo no los puedo ver a ustedes, pero yo sí los escucho. Sí, en el hospital, yo no he puesto la cámara, ahora pongo la cámara. Ahora me voy a ir. Aquí estoy. A ver, sí. Y bueno, pues ya aquí estoy, nada más que me estaba preparando para irme a un lugar más cómodo. Muy bien, excelente. Y que no se me descargue el teléfono. No, sí. Cuando quieras Israel, me dices si empezamos, ¿eh? Si ves que va a venir más gente. Sí, yo creo que empezamos porque mi hermana está conectada con mi mamá. Este, hay varias personas en una misma conexión, entonces sí, yo creo que ya empezamos. Vale. Bueno, tú si quieres Israel, que tú eres el que me manda a mí, que tú eres el que conoces mejor tu red que yo y las necesidades que tienes, según la conversación que tuvimos por WhatsApp, me comentaste que sería conveniente un poquito hablar de cómo hacer un pedido, cómo funciona la oficina virtual, qué herramientas tenemos dentro, qué son los PVs, los SVs y luego un poquito cómo empezar a ganar dinero, ¿cierto? Sí, 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 correcto. Solamente quería yo o quiero yo pues hablar con mi red y salir un poquito de las tendencias de lo que se escucha o de lo que se trae de otros multiniveles. Entonces, generalmente venimos o cuando llegamos a una compañía de multinivel, traemos en mente por malas formas en las que nosotros fuimos entrenados, por así decirlo, mala información o que nos quedó mal el líder que teníamos o todo eso. Entonces, empezamos a hacer de nosotros en mente una barrera y cada que alguien nos invita a un multinivel, pues sí, estamos muy desconfiados. Yo aprendí algo muy, muy importante cuando Teo me invitó a DXN. Yo estaba trabajando con otra compañía, hace un momento estamos hablando de ella, en donde pues generalmente los líderes que había eran los mismos. Pasó uno, pasó dos años y el único líder que había seguía siendo el único porque nadie le pegaba a la posición que tenía él, puesto que era un sistema binario y todos sabemos que los sistemas binarios a la larga no son sostenibles. Entonces, de ahí yo me di cuenta de que pues no, no había ninguna oportunidad. Además de que Teo, con la influencia de Teo, que me dio páginas para investigar, información, sitios webs confiables, pude yo darme cuenta de que la compañía donde yo estaba poniendo mi cuestión financiera no era la compañía correcta. Entonces, cuando yo conozco DXN, lo que me gustó fue que Teo me dice, mira, te voy a dar información, te voy a dar páginas para que investigues y en dos o tres días nos conectamos y hablamos del tema. Entonces, pues prácticamente yo me decepcioné mucho de la compañía en la que estaba trabajando porque hablaban con mentiras. Entonces, cuando yo me puse a investigar de verdad la información que ellos decían que tenían, como que eran orgánicos, que tenían plantaciones, que tenían centros de distribución en varios países, cuando yo me puse a investigar y buscar por Google las direcciones, me doy cuenta de que muchas de esas oficinas eran fantasmas, ni siquiera existían. Entonces eso pues me trajo para abajo, dejé yo de confiar un poquito en el multinivel, pero cuando empecé yo a tener información de DXN, me puse a investigar, de verdad a investigar, y pues me di cuenta que era una compañía confiable por el tiempo que tiene, más de 29 años creo ahora, en el mercado. Es una compañía, es dueña de toda su infraestructura, ellos cultivan, cosechan, ellos distribuyen, ellos hacen todo, por esto es que los productos o la relación calidad-precio es muy baja. Esa es una gran ventaja que tenemos en DXN, ventaja que no tiene ninguna otra compañía, ninguna otra compañía tiene las verdades de los usuarios. Entonces, esto fue lo que me motivó a ser parte de DXN, pero les voy a dar un poquito mi testimonio. Cuando yo empecé a hacer DXN, como estaba yo desmotivado, pues me inscribí, pero hasta ahí. Me inscribí y empecé a inscribir gente a diestra y siniestra. No tenía ya una educación de cómo se estructuraba una red. Por eso es bien importante este tipo de entrenamientos, en donde los líderes nos enseñan a cómo desarrollar. Nosotros ahora podemos ser un vehículo, a nosotros nos tocó tropezarnos y el trabajo de nosotros, veo que es mi patrocinador, y el trabajo mío es poder hacer que ustedes de cierta forma eviten esos tropiezos. Nosotros somos el atajo para que ustedes puedan desarrollar una red que sea una red sostenible, que sea una red sólida, y yo les recomiendo entonces que lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer nuestros productos y a conocer nuestra compañía. Eso es bien importante, tener los fundamentos o los cimientos para poder empezar a desarrollar una red. Ahora, todos nosotros tenemos familiares, todos nosotros tenemos amigos, tenemos personas, y fíjense bien algo que es bien interesante. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, los animales, los depredadores, ellos saben cuando una presa está lastimada, y son a los animales que atacan, ¿verdad? Los tiburones saben cuando un pescado está lastimado o no nada bien, y van y lo atacan. ¿Por qué? Porque son presas fáciles. Entonces, los líderes, yo no sé por qué, pero los líderes tenemos algo así, y digo tenemos porque todos somos líderes, el simple hecho de estar conectados nos está convirtiendo en líderes porque nos enseña que tenemos el deseo de crecer, de conocer más la compañía. Los líderes tenemos eso, podemos ver en las personas el potencial que tienen, con tan solo hablar con ellos. Esa capacidad que tiene el líder es increíble. Y la mejor noticia es que un líder no nace, un líder se hace. Entonces, nosotros con este tipo de juntas, con este tipo de eventos, podemos crecer, podemos ir formando nuestra trayectoria en DXN, y sobre todo una trayectoria sólida. Hay un dicho, hay un dicho que me encanta, y si tienen papel y pluma, apúntenlo, porque es para utilizarlo ahora que tengamos nuestras reuniones con nuestros equipos. Acuérdense que cada uno de los que estamos aquí, somos la cabeza de un equipo que prontamente se va a empezar a formar. Yo confío en que cada una de las personas que están conectadas van a desarrollar una red y van a llegar lejos. Entonces, hay un dicho que dice, Nadie sabe tanto que no pueda aprender algo y nadie sabe tampoco que no pueda enseñar algo. Ahí les voy otra vez. Nadie sabe tanto que no pueda aprender algo y nadie sabe tampoco que no pueda enseñar algo. Y esto va para las personas que dicen, yo no sé hablar en público, yo no puedo, la computadora es muy difícil para mí. Y para eso estamos nosotros, para eso estamos los líderes, para apoyarlos en este tipo de problemas. Si no tienen conocimiento de lo que es la computación o los sistemas, no se preocupen. Eso no tiene que ser impedimento para que nosotros podamos aprender. Y no duden en llamarme. Con toda confianza pueden llamarme. Oye, Raquel, ¿sabes qué? Explícame, no entiendo cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Pero yo con todo gusto estoy para ayudarlos. Nosotros somos su soporte, su apoyo. Entonces nosotros queremos que lo que está pasando ahorita con los líderes les pase a ustedes también. Yo apenas hasta hace poco empiezo a desarrollar la red como debe de ser y Teo no me va a dejar mentir. Estaba yo entre sí, entre no, pero otra característica que tienen los líderes es que son persistentes. Yo cuando no hacía BXN por algunas situaciones, cuestiones, cuestiones personales, siempre estaba ahí para preguntarme, oye, ¿cómo te va? Y eso motiva muchísimo. Motiva muchísimo porque ves que de verdad tu líder está al pendiente de lo que tú haces. Entonces eso me levantaba el ánimo cuando yo estaba con el ánimo bajo. El que me llamara y me dijera, ¿cómo va todo? ¿En qué te puedo ayudar? Híjole, eso me volvía a prender la luz al final del túnel, ¿verdad? Como decimos. Entonces ahorita yo estoy listo para empezar a desarrollar el negocio como debe de hacerse. Cimentándolos a ustedes, yo tenía bastantes años de que no me ponía las pilas, como decimos, y empezaba a trabajar con mi equipo. Eso es lo que faltaba para que mi red empezara a crecer. Entonces, ¿y esto cómo pasó? Porque yo me estaba conectando. Cuando Teo manda información de los entrenamientos que tiene en España, pues yo me conecto, me conecto y eso motiva. Y eso motiva y eso te hace crecer, nos enseña y nosotros aprendemos a estructurar una red como debe de ser. Me llevaba mucho para abajo las personas que estaban yo en mirar y que yo confiaba en ellas y que de verdad no quisieron seguir haciendo la red por alguna o por otra razón. Y eso me tiraba. Yo decía, bueno, pues yo estaba ayudándola, pero le puse demasiada preocupación a eso. Y no debe de ser así. La gente que va a estar, va a estar. Y la gente que no va a estar, no va a estar. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que echarle ganas. Y yo estoy comprometido y más con las personas que estoy viendo que están conectadas, ¿verdad? Porque eso muestra de que pues hay un interés de por medio. Entonces, créanme que me da mucho gusto el que podamos empezar a enseñarles. Ya vimos lo que son los productos. Ya vimos el potencial que tienen los productos de DXN, productos excepcionales. Y ahora sí me interesa y me gustaría que empezáramos a ver cómo poder invitar a gente, qué estrategias podemos manejar, conocer nuestra página web. Cada país tiene sus páginas web, son diferentes. Pero bueno, como dice el dicho, no el dicho, como dice el DXN, ¿no? En sus siglos principales dice Un Mundo, Un Mercado. Las páginas están conectadas y podemos nosotros conectar personas de todo el mundo. ¿Y quién mejor para hablarnos acerca de esto, de cómo ha podido llegar a tener una red de 15.000 personas? Que mi gran amigo Teo, Teo, te oirá asustar. Entonces, Teo, te paso el micrófono. Pues fijaros que, bueno, nunca habías comentado todo esto y menos a público, ¿no? Yo me sé muchas cosas de la vida de Israel, muchos problemas que ha tenido en su vida personal. Y a mí me preocupaba porque al final se crea un vínculo y yo lo aprecio mucho, ¿no? Y sobre todo tengo tanta confianza en que él es capaz de hacer lo que quiera hacer. Obviamente cada uno tiene en su vida, tiene momentos concretos que le pueden impedir ir caminando hacia ciertos objetivos. Pero si tú estás ahí y tú estás pendiente y tú quieres ayudar a la gente, pues llega un momento que ellos también pueden y toman su decisión. Porque no todos tenemos el momento adecuado en el momento en que empezamos a hacer una cosa, ¿no? Y poco a poco se van haciendo. Pero bueno, vamos a ir al grano, fijaros. Voy a explicaros un poquito el significado de unas claves, de unas letras, que son los SVs y PVs. No sé, voy a compartir la pantalla aquí. Fijaros. Cuando hacéis un pedido, cuando queréis saber, a ver, cuántos puntos tengo que hacer, qué son los puntos, cuántos SVs tengo, para qué sirven, cuántos son los PVs grupales, los SVs grupales. Bueno, aquí hay esta diapositiva. Es una breve descripción. Y luego os lo voy a pasar. Esto lo estoy grabando esta vez, pero la otra vez se me olvidó. Os lo voy a pasar a una página web que tenga una chica en Estados Unidos, que tenga acceso a su oficina virtual, porque ella no es capaz de entrar, no sabe entrar a una oficina virtual, no importa, yo le ayudo. Cuando ella quiere hacer un pedido, no importa, yo le ayudo. Poco a poco, como trabajamos en equipo, vamos cubriendo las necesidades que tienen unos con las capacidades que tienen otros. Eso es lo bueno de hacer red en equipo, ¿no? Hay personas que no tienen más que un celular, no hay problema. Otros no saben manejar un ordenador. Hace 15 años, no sabía qué botón había que dar para entender un ordenador. Ahora si evitas vídeos, preferido aprendiendo, ¿no? Pero bueno, en fin, voy a enseñar que hay apositiva, que esto se hace desde aquí. Mira. A ver, ahora tengo que cambiar. Un momentito. Ahora tengo que irme a ti. Vale. Compartir. Fijaros. PV. Puntos de valor. Como dice la palabra, tiene un valor de puntos. Todos los productos que cuestan dinero, que no sean trípticos, que no sean productos de promoción, tienen un punto de valor. Los puntos de valor se acumulan todos los meses y no se pierden nunca. Luego os haré un ejemplo para qué sirven. Realmente sirven para ir aumentando de rango hasta agente estrella. Agente estrella, por ejemplo, Israel ya tiene seis líneas con agentes estrellas, ya está a punto de calificar como diamante, porque ha estado, aunque ha trabajado poco y a tirones y a ratitos, trabajaba seis meses, luego otros seis meses no, cuando él ha podido, pero aún así no ha perdido nada. En muchas otras empresas, si no consumes un mes o dos meses, pierdes todos los privilegios que has adquirido. En esta compañía nunca pierdes ningún privilegio. Ya tienes un rango que no se pierde nunca. Ahora bien, tú vas a cobrar comisiones en base a ese rango y en base al volumen de facturación de ese mes. Pero los PVs van acumulándose todos los meses de todas las compras tuyas y todas las compras que se hagan en tu grupo. Luego está el valor de venta o pago de bonos, el SV. El SV es todo producto tiene un valor de PVs y un valor de SVs. Ese valor de SVs es a lo que se le aplica el tanto por ciento de comisión que tú cobras. Por ejemplo, si vas a cobrar un 25 por ciento, porque tú estás como agente estrella calificado, o cobras un 6 por ciento, o cobras un 37 por ciento porque eres un diamante, tú vas a ganar ese 37 o ese 6 por ciento o ese 21 por ciento en base a la suma de SVs de ese mes. Los SVs se calculan mensuales. Los SVs no se guardan para el mes siguiente, porque se hace una facturación comisionable mensual. Si yo facturo este mes, por ejemplo, todos los meses ando facturando entre 50 y 60 mil dólares mensuales, que estamos hablando de casi medio millón de dólares al año, pues ¿qué pasa? Pues que a mí cada mes me pagan sobre el volumen de SVs, sobre el tanto por ciento de comisión que yo tengo derecho a cobrar por el rango que tengo. Luego pone PGPV y luego también está PGSV. Esto quiere decir que todo el volumen de puntos o todo el volumen de SVs que hay en tu red se acumulan mensualmente. Entonces, yo veo en un mes cuántos PGPV tengo y digo cuántos puntos se han hecho en mi red. Porque cada producto tiene un valor de puntos diferente, no es un tanto por ciento igual en todos los productos. Y luego os voy a explicar el por qué. Y de GPV lo mismo. De GPV y SPV generados por tu línea descendente excluyendo los agentes diamantes. QSD significa, Q como era, es que es en inglés, SD es Diamond Star Qualificate. Es decir, un agente estrella diamante cualificado. ¿Qué quiere decir que cuando ese agente se esté ya cualificado, los puntos que no pertenecen a ese grupo, esto es más complicado. Son los que se computan en DGPV. DGPV es todo. Tengas diamantes o no tengas diamantes en tu red. Y luego están los PVs promocionales que también se generan por el IOC, que es otro tipo de comisión. Esto es un poco el lío al principio. Tampoco hace falta que lo sepáis. Yo prácticamente, hasta que llevaba cinco años, ni me preocupé de saber esto. Ya porque lo tenía que explicar y me empecé a preocupar. Yo me preocupaba de generar volumen, de mover producto y de hacer ver qué es lo que va a hacer que yo gane el dinero. Porque el sistema, la compañía, te va a pagar todos los meses en relación a ese puntaje. Que poco a poco vas conociendo también incluso la oficina virtual, que os lo voy a enseñar ahora. Los PVs promocionales son los puntos que se acumulan para los viajes que te regalan. Por ejemplo, yo descubrí una cosa muy curiosa. Resulta que mi patrocinador, el patrocinador y el patrocinador que estaban por encima de ellos, tenían menos puntos promocionales que los que yo tenía. Y yo no podía entender. Y yo iba a los viajes y él no iba. Y él estaba antes que yo. Y yo, qué raro. Esto igual no lo sabe igual en Israel. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que si yo tengo muchas líneas en anchura, y tengo muchos directos con rango, tengo más puntos promocionales que los que no lo tienen. Es decir, hay personas que tienen toda mi red debajo de él, si no, tiene solo un directo que ha funcionado, que soy yo. Entonces, claro, él tiene menos puntos, aunque también estén los mismos. Esto es un poco complicado. No, a esto no hace falta que le deis vuelta. Bien. Ahora os voy a explicar dentro de lo que es la oficina virtual cómo se ve esto que os he explicado. Y luego voy a haceros un gráfico, un ejemplo, que esa es la mejor manera de entenderlo. Fijaros, voy a compartir ahora la oficina virtual. Bueno, si queréis hacerme alguna pregunta de esto antes de continuar, o mejor os explico cómo se ve en la red y así lo tendréis más claro. Mira. Esto es la oficina virtual. Cuando uno de vosotros entra en la oficina virtual, tiene que entrar en la página de xn2u.com, pincha en el network, tiene que haberlo activado cuando sea afiliado, y si no lo habéis hecho, me decís a Israel o me decís a mí, pones tu usuario, pones tu contraseña y la clave que se pone aquí. Y tú entras. Una vez dentro, esto es de una distribuidora que tengo, creo que en Dallas. Bueno. Aquí me pone los puntos que tengo durante el mes, que en este caso tiene 43. Ella no ha hecho ningún punto personal. PPV quiere decir puntos de valor personales. PVs son puntos de valor y PP son puntos de valor personal. Sin embargo, tienen PGPV, que es lo que hemos hablado antes, que son los puntos grupales más los personales de 43. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 43 puntos en su grupo, pero ella no ha hecho ningún pedido todavía. De hecho, aquí tenéis una I que os lo explica. ¿Ves? Personal point value, total PPV generado from all personal cambios en este mes. Los puntos que se han generado de forma personal en este mes vigente. Y si pinchas en ahí, de GPGPV te dirá generados from all personal in mon y luego, mira, aquí tiene en Estados Unidos y en Panamá. A esta chica, hay una persona en Estados Unidos que ya ha filiado, que ha hecho un pedido y en Panamá tiene también unos puntos acumulados. Vale. Bien. ¿Qué más os puedo explicar aquí? Bueno, aquí, en el menú de arriba, que lo podéis poner en inglés o en español, yo lo poste en español, pues ya no se habla de inglés. Aquí tengo compras en línea. ¿Cómo puedo comprar productos? Es más fácil hacer el pedido por teléfono, pero aquí también Israel, como es el que más tiempo lleva, os puede decir dónde comprar los productos más fácilmente y cuál es el mejor modo. Pero también se puede hacer por compra en línea. Aquí tienes tu lista de compras que has hecho de un año de atraso, mi calificación de PV también en los meses anteriores, las promociones que hay en este momento, qué viaja de seminario hay, información de los bonos que he cobrado, mi marketing es la red que yo tengo y aquí tengo un download form, quiere decir que yo puedo bajarme todas las listas de precios. Pero normalmente yo siempre hago los pedidos, esta es la red de ella, ¿no? Tiene personas, tiene 11 distribuidores, una persona que ha trabajado muy poquito, ya veis que ella se llama Susania, Susana, que solo lo tengo que borrar porque no se ve en el vídeo que subo a YouTube, los 43 puntos que se ha dicho pero no tiene PVs personales, ella es agente estrella, incluso una persona que va haciendo pedidos paulatinamente, quiera o no, va a llegar a llegar agente estrella y va a tener derecho a un descuento de un 23 a un 25 poniendo sobre los SUVs, esto es importante. Aquí tenemos otra persona que, bueno, esta Fátima que está en Costa Rica, ya tiene 186 puntos acumulados en el tiempo que está afiliada. Maite, que es una chica de Italia, que además la introduje yo y se la puse a ella, tiene 2.583 PVs acumulados, esta Fátima suele hacer bastantes pedidos personalmente. Zoida tiene 409, bueno, aquí tiene diferentes personas. Tú puedes controlar, por ejemplo, Maite, que yo le he ayudado, pincho aquí y yo puedo saber qué pedidos ha hecho en los últimos meses. Fijaros, por ejemplo, ella el último pedido que hizo lo hizo en octubre del año pasado, otro en junio del año pasado. Este año yo sé qué meses ha comprado pedidos, yo sé que compra cada dos o tres meses, yo sé que este mes probablemente en febrero o marzo comprará. Bien, yo tengo el control de todo esto, esté en el país en que esté. Muy pocas empresas te permiten afiliar a personas en tantos países como nosotros. Bien, luego, os voy a enseñar, si tú quieres hacer compra, paso al menú, le das a ¿dónde está? Creo que en esta página también, si te mueves hasta abajo, está el ícono para hacer compra en línea. Sí, puede ser este uso online puxas, eso también, efectivamente, es que yo no la conozco tanto como tú, pero sí, efectivamente, y luego aquí vais a ver, fíjate, por ejemplo, el Kokochi, que es un producto que consume todo el mundo, tiene un valor de 26 euros, precio distribuidor, DP es precio distribuidor, PV tiene 6 puntos de valor, pero tiene 12,80 SV, quiere decir esto, que si tú estás al 31% o al 25% o lo que sea, tú vas a ganar en base a la suma de este valor, que se hace el cálculo mensual, entonces, aquí puedes ver todos los productos, lo añades al carrito y lo vas acumulando, igual se me ha caducado, porque, ya no, ya me ves, a ver, pincho aquí, pincho aquí, esta es la opción, pues si vas a comprar un IOC o si vas a hacer un pedido normal, por ejemplo, añado esto, continúo con la compra, pues añado esto, continúo con la compra, hago un pedido de varias cosas, vale, no quiero comprar nada más, vale, entonces aquí arriba, dónde está, a ver, carrito, aquí está el carrito, pues voy al carrito, y el carrito me dice qué productos tengo, ah, pues que quiero, en vez de un Cordy Pine quiero dos, pues le sumo dos más, por ejemplo, vale, aquí tengo el total, tengo 190 dólares, tengo 101 SVs, ya veis que esta es la columna de los SVs, ya me hace el cálculo y tengo 62,40 PVs, ¿sí? Entonces le doy a seguir comprando, si quiero seguir comprando, y si no quiero seguir comprando, pues cojo, vuelvo otra vez al carrito, le doy a revisar, pongo los datos, voy a continuar, que normalmente está en Texas, no en Dallas, Texas es Dallas, ¿no? Dallas es Texas, sí, sí, no, ya me sonaba, y ahora si quiero pagar con Visa, con Mastercard, con Amex, Discover, o lo que sea, meto el número de tarjeta de crédito y ya está, y me mandan el pedido a casa, bien, es fácil y sencillo, ahora bien, os voy a hacer un ejemplo, he escrito aquí el texto que he dicho antes, ¿veis? Sí, ¿veis verdad? la mejor manera de ganar dinero rápido es haciendo esta estructura, y voy a explicar por qué, esta compañía es la única que estás tú, tú, te afilias, empiezas a usar los productos, muy importante, empiezas a ver los tipos diferentes, pasta de dientes, vamos, yo creo que no conocéis a nadie que no use pasta de dientes, sería horroroso, y si conocéis a alguien, pues, 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 convencelo para que se limpie los dientes y compre vuestros productos, ¿verdad? Es decir, al final es fácil encontrar consumidores, lo que no está fácil es encontrar personas como Israel, personas como vosotros, que están aquí comprometidos, que quieren aprender, que quieren ser mejores para ser más líderes, pero solo los líderes se preocupan de aprender para ser más y poder hacer más, para poder tener más, pero hay mucha gente que quiere tener más sin hacer porque no son, entonces, vosotros no sois de esos, ahora bien, si tú estás aquí, en esta empresa, como no es un binario, como ha dicho él antes, los binarios, pasa, voy a explicar un poquito, yo he estado en varios binarios, a mí me decían, no, es que nosotros te ayudamos a hacer una red, ah, muy bien, vale, entonces, nosotros te metemos en un lado, voy a poner este ejemplo para que veáis, y yo me quedaba haciendo esta, aquí solito, no, este tiene que estar aquí abajo, yo hacía mi binario, este metía otro, pero, ¿qué pasa? Si en esta estructura del lado izquierdo, arriba hay ocho o nueve líderes, y empiezan a meter mucha gente, llega un momento que tú nunca alcanzas el lado derecho con el lado izquierdo, entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas se quedan aquí, en este lado, que no consiguen jamás alcanzar el otro lado grande, yo en el binario más grande que he tenido, tuve 33.000 personas en un año, aquello fue algo impresionante, me cerraron la empresa, me quedé con una cara de toto, que de verdad que no os pueden imaginar, estaba ganando muchísima plata, conseguí equilibrar las dos piernas, cosa muy difícil, pero en mi estructura de esas 33.000 personas no hubo más que 10 personas, las empresas juegan con esa estadística, hay muy poca gente que lleva los dos niveles, entonces, ¿qué pasa? que muchas comisiones no se comisionan porque no se iguala y se las queda la compañía, y al final no son sostenibles, porque al final los que están aquí, muchos, empiezan a agobiarse y se van a otras empresas, y al final todos acaban entrando en empresas que no son binarios, de hecho, en muchos países los binarios están hasta prohibidos. Bien, ahora voy a explicar la diferencia con esta empresa, también os puedo explicar si queréis la diferencia con las matrices forzadas, no sé, que parece que como lo explico, quizás, porque, podría ser, ¿no? Bien, el armatice forzadas dice, no, tú vas a cobrar una estructura de 3 por, ¿dónde está la X? por 8 o 9, ¿qué quiere decir eso? Que tú vas a hacer una red en la cual, ahí donde tengo el circuito, aquí, aquí entran 3, imaginaos que yo meto a 20 personas, bueno, pues esos 3 irán debajo de otros 3 y de otros 3 y aquí otros 3, estos van 3 por 3, 9, por 3, 26, 3, 3, 3, entonces yo cobro en 9 niveles de profundidad. ¿Cuál es el problema? Que si aquí te toca un líder muy bueno aquí abajo, en el nivel 9, de ahí para abajo no cobras, pero se quedan calvas porque de repente yo meto 20 personas y esta red empieza a crecer de aquí abajo y aquí abajo y aquí abajo muchísimo pero resulta que estas redes no crecen, ¿por qué? Pues porque no tienen capacidad de crecimiento, entonces de repente ¿qué pasa? Hay muchas calvas y muchos agujeros que no se rellenan y entonces también son estructuras que no son sostenibles, por eso muchas caen, ¿no? Muchas caen o mucha gente no gana de vivir y se va a otras empresas y luego es muy injusta porque de lo que se genera aquí abajo yo cobro nada porque están debajo de mi noveno nivel entonces es absolutamente injusta todas las matrices forzadas pero bueno en el nuestro hay una ventaja impresionante yo trabajo en anchura imaginaos yo tengo en 8 años que todavía no llega yo tengo una estructura de 120 directos de anchura tengo en este nivel 120 personas de 120 personas tengo exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 personas que están creciendo que son realmente líderes de los cuales 5 son ya diamantes calificados pero aquí abajo en una estructura tengo 3 diamantes en otra tengo otras 3 aquí tengo otras 2 es decir en esta estructura hay mucha rentabilidad porque yo tengo 9 fuentes de ingresos bastante gordas sin embargo de las otras 120 en un mes uno consume 500 dólares otra línea consume 50 dólares otra línea consume 1000 dólares sin embargo en alguna de estas líneas nos consume 15.000 otros 10.000 otros 20.000 ¿qué quiere decir esto? que realmente la anchura te da la rentabilidad pero la profundidad te da la seguridad tenéis que hacer una a ver anchura rentabilidad aquí es donde se gana el dinero porque hay muchas fuentes de ingreso hacia mí hacia arriba es como si yo tuviera una franquicia McDonald's que es muy conocida y McDonald's me dice bueno como tú eres muy bueno y vendes muchas hamburguesas te vamos a dar el derecho a ser un máster franquiciado ¿qué quiere decir? que me dan derecho a montar más franquicias yo monto 20 franquicias que hacen que aumente mi volumen de facturación entonces voy a ganar mucho más porque tengo mi franquicia principal más otros 20 que me dan una comisión añadida si yo tuviera en vez de 20 2 aparte de mi primera ganaría mucho menos porque el volumen aunque facture lo mismo ¿por qué? porque el diferencial es menor no sé si me hago entender en eso esta es la clave que muchas personas no lo hacen bien ¿por qué? porque cuando me ha pasado a mí alguna vez y nunca me canso de decirlo digo oye me dice ¿cuál es el mínimo del mínimo que tengo que hacer para ganar mucho? no hagas no hagas porque tú nunca vas a saber quiénes son los que realmente se comprometen y quieren trabajar yo metí a 120 personas en la anchura y tengo 9 y casi 10 comprometidos yo estoy enfocado una vez que yo consiga que esos 10 se hagan diamantes yo tengo diamante corona de rango que es embajador corona es el doble un diamante corona tiene que estar ganando cerca de vamos a decir de 80.000 a 100.000 dólares que ya está bien mensuales yo creo que 80 a 100.000 dólares se puede vivir bastante bien os digo una cosa yo gano bastante menos que eso pero bueno bien cuando si algún día os compráis un Ferrari llegaría ese momento que ya os aburriréis y no andaréis ni con él porque idealizamos pero nunca os aburriréis de ayudar a las personas y ver cómo gente vive y mejora su salud gracias a vosotros eso nunca os acostumbraréis es emocionantísimo bueno entonces estrategia tenéis que hacer esto y de verdad os digo no 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 os inventéis nada o seis personas buscar seis personas que quieran trabajar de momento y luego otros cuatro más cuando tengáis seis personas que están trabajando yo hice mal meter 120 en directo no es conveniente ¿por qué? mira imaginaros esto sí que es interesante fíjaros yo estoy aquí y meto uno dos tres cuatro cinco mi seis yo quiero que esos seis se hagan agentes estrellas que lleguen a un rango estar estar vale los seis muy bien si yo mi séptima persona cojo y veo a ver ¿quién está trabajando más de estos? bueno pues está trabajando más este hombre bueno mi séptimo se lo meto a esta persona mi octavo se lo meto a esta porque también trabaja y este no trabaja no importa le meto a mi noveno y él obviamente también aquí también voy ayudándole ahora bien nunca le hago una anchura nunca voy a hacer esto porque si no si yo hago esto voy a convertirle en un vago ¿por qué voy a trabajar yo si él me hace la vez? no yo voy bajando en profundidad fijaros que eche para atrás esto yo voy metiendo personas debajo ahí no un momentito aquí y de repente aquí abajo esto me ha pasado me ha pasado a mí me ha pasado tengo un diamante en cuarto nivel en profundidad ni el que le patrocinó ni el que le patrocinó ni el que patrocinó no hizo nada y el cuarto me sale un fenómeno y yo me puse a trabajar con él porque era muy bueno y se ha hecho diamante y aquí hay otro diamante en Nueva York él es de España se llama Iván García bueno un chico muy majo encantador andaluz cuando yo encuentro alguien bueno por aquí me pongo a trabajar con él y con los que tenga por aquí claro y ellos ¿qué pasa? que ellos van a empezar a meter personas en su red van a buscar con su medio y este pues se encuentra uno y lo pone aquí y lo pone aquí y luego este pone otra persona aquí y otra persona aquí es decir él está trabajando ¿verdad? y yo le ayudo poniendo personas debajo siempre que luego vaya viendo que esta persona realmente está trabajando porque si veo que trabaja mucho más este me pongo a ayudarle a este ¿por qué? porque este sabe menos entonces yo tengo que buscar personas que realmente estén comprometidas y quieran trabajar cuanto más rápido ayude a que esta persona sea agente estrella yo tengo que ayudar a las personas de abajo y a él para que llegue agente estrella cuanto antes y todos los meses haga un volumen mensual que vaya creciendo ¿por qué? porque así yo voy a ganar más pero yo tengo que ayudarle a él pero vamos a suponer que aquí tengo a uno que no trabaja que le metí a este que no trabaja pero resulta que yo pongo otra persona aquí abajo y esta persona quiere trabajar ¿vale? yo aunque aunque es un tercer nivel en profundidad no importa porque si estos no compran y no consumen es como si fuera mi primero esta persona si esto se hace diamante esta persona como Iván es un diamante de primera línea me califica y me da comisiones como si fuera mi primer diamante ¿por qué? porque yo le he ayudado a él porque si estos no han hecho negocio obviamente no le han podido ayudar porque no han hecho negocio y no saben no quieren no importa ahora bien tú llegas al rango que llegas nunca lo pierdes en otras empresas y luego aunque llegues a un rango muy alto no te obliga la compañía compras enormes Herbalife por ejemplo que me perdonen cuando escuchen este vídeo pero ahora no me acuerdo hay un rango que ahora no me acuerdo el nombre que te obligan a hacer una compra de 3.000 dólares cobran 6.000 si no compran 3.000 no cobran 6.000 ¿qué hacen? compran 3.000 regalan los productos para poder cobrar los 6.000 que al final se quedan con 3.000 de 6.000 en muchas empresas hacen esto aparte que son estructuras totalmente tiránicas y no aquí cuando uno quiere trabajar trabaja si quiere ser ayudado es ayudado y de esa manera creamos un equipo de personas yo os puedo decir que lo más importante es ayudar a encontrar a esas personas que realmente de estos 6 6 cuando veis que esos 6 están creciendo meter todo debajo de esos 6 y buscar 6 líneas que trabajen 6 líneas que hagan reuniones en casa 6 líneas que pongan publicidad en internet en redes sociales 6 líneas 6 personas en 6 líneas diferentes cuando las tengas buscas otras 2 o 3 más lo ideal es tener 10 yo tengo 9 pero a partir de un doble diamante triple diamante ya estamos hablando de 8.000 10.000 20.000 5.000 depende del rango depende del volumen de facturación el rango no te va a dar la comisión el rango te lo va a dar el volumen de facturación ¿qué quiere decir esto? fijaros hasta aquí habéis entendido ¿hay alguna pregunta? voy a abrir el chat si tenéis alguna pregunta me decís alguien que tenga experiencia en otras empresas en multinivel ve diferencias con esto bueno para mí esto es este compañías que yo estuve trabajando nunca había visto este mucho menos la compresión dinámica que le llaman en el DXN de que cuando yo tengo ahora mismo 26 líneas directas de esas 26 líneas directas obviamente ahorita estoy enfocado en que me trabajen cuatro que necesito para yo calificarme como diamante entonces pero si de esas 26 por eso yo les decía ¿no? que escojamos seis personas y nosotros tenemos como les digo yo familia tenemos familiares hermanos no sé que pudieran trabajar junto con nosotros y ensamblar o hacer una 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 línea directa sólida de ahí entonces empezamos a trabajar hacia abajo y como dice Teo si es es cierto a veces uno empieza a poner personas porque necesitamos y debemos ayudar a nuestra a nuestra red pero hay gente que pues no está hecha para eso yo mejor ahorita les estoy diciendo mira si tú no quieres trabajar con toda confianza a mí me sabes que yo no soy para esto pues sí tiene razón no es para eso y así nada más nos enfocamos en la gente que de verdad quiera trabajar tenemos que conocer nuestra red porque a veces empezamos a poner gente en donde no tenemos que poner gente cuando queremos ayudar a nuestras líneas pero si nosotros hablamos con las personas y vemos quienes desean trabajar junto con nosotros entonces tenemos ya las líneas en donde podemos nosotros crecer es lo importante entonces esa conversión dinámica me encanta no había en otra en otra compañía esto mirenos voy a contar un poquito lo que me ha pasado a mí que me pase sorry este rapidísimo ahorita que hablabas acerca de lo de la página para compras nosotros tenemos un centro de distribución en Chicago con la señora Edelmira Almanzar está conectada Yasmin que es su hija y les voy a dar el teléfono si quieren ir a comprar directo allá ahí pueden obtener su producto inmediatamente no tienen que esperar el tiempo que tarda para llegar el número del centro de distribución es 773 349 1135 lo vamos a poner entonces a ver si me pueden mandar la dirección para recibir y si la apuntan pueden ir directamente a comprar sus productos ahí y ahí mismo se los llevan en el momento ahí mismo le dan sus puntos ahí mismo todo bien fijaros voy a poner otro supuesto este es un supuesto para que os hagáis aquí está aquí estoy yo que tengo mis mis seis fijaros os voy a contar el caso el caso de de Iván yo ofiría una persona es que es impresionante los voy a contar lo que me está pasando fijaros que se llama no me acuerdo bueno él vive en Estados Unidos ahora vivía en España en Venezuela y la afilió aquí él hizo mucho trabajo en Facebook todo Facebook afilió como unas ocho personas él solito pero aquí está esto es un búlgaro que el día vino joder por Dios que este señor es rubí pues está a punto de ser diamante y luego fijaros es que esto es increíble luego resulta que aquí abajo está Iván que también es diamante que a su vez tiene aquí abajo otro diamante que a su vez tiene otro diamante paralelo y que a su vez está a punto de tener otro tercer diamante aquí es un fenómeno este chico Iván está en YouTube también el hecho de que en esta línea que está muerta tengo dos diamantes este sería como si fuera primero mío y este también es como si fuera primero mío es decir una línea me ha dado dos líneas de diamantes increíble porque DXN considera que estas dos líneas de diamantes las ha tenido que ayudar a hacer simplemente y formar otro diamante que soy yo ahora bien si algún día este hombre decide trabajar y se hace diamante automáticamente la compañía le daría ese privilegio a él ¿por qué? porque están debajo de él y son sus dos él no pierde en algo esto es lo que permite ninguna otra compañía del mundo es la herencia que me dio a mí este hombre me ha dado dos diamantes de herencia entonces muchas veces no sabes quién va a ser un fenómeno por eso si tú trabajas solo con seis líneas al principio y luego diez y de esa manera trabajar con personas mira los emprendedores somos muy pocos los consumidores somos todos pero nos interesan mucho muchos consumidores porque tener muchísimos consumidores por todos los sitios es lo que va a hacer que la red siga aumentando el volumen de facturación es decir probablemente en mi red haya un 95% de solo consumidores pero esto es una cosa súper importante ¿por qué? porque muchas empresas no consumen a no ser que cobren comisiones o ganen dinero por eso no son sostenibles dejan de consumir porque no ganan muchos porque el producto es muy costoso normalmente sin embargo aquí mucha gente que no hace red y no gana dinero porque no quiere hacer el esfuerzo pero sigue consumiendo porque al final es un producto que consume todo el mundo eso es lo que le da a DXN esa habilidad de sostenibilidad y de mantenerse el crecimiento pues yo no creo que nadie deje de consumir una pasta de dientes orgánica que pueda ingerirla y no tiene el flúor todos sabemos que el flúor te hace más tonto ya no vamos a hablar del ganoderma que te hace más inteligente pero bueno como no se nota pero hay muchos estudios que demuestran que el flúor te hace más tonto yo creo que nadie quiere ser más tonto entonces seguirán consumiendo hay un diamante corona en Filipinas que yo me quedé muy sorprendido que vino a España a dar una charla no me acuerdo su nombre hizo toda su red solo la pasta de dientes increíble el hombre en la India o en Filipinas perdón tiene cinco todo terrenos cinco camionetas creo que le llamáis en Estados Unidos de cinco colores diferentes porque va a juego con el polo que sale los cinco días de la semana de lunes a viernes está bien es su deseo es su historia ¿no? con esto os quiero decir que tenéis que encontrar que están ahí están en vuestra zona donde vivís están en vuestras redes sociales están alguno en vuestra familia porque la familia a veces es bastante ¿cómo se dice un insulto que no sea muy grosero? flojos y no quieren que tú tengas éxito vamos vamos por favor envidiosos envidiosos y te va a decir que tú no puedes y si tú le crees que tú no puedes pues al final no puedes pero no porque no puedas porque tú crees que no puedes que te ha dicho alguien que no puede ten cuidado que yo ahora mismo en mi ciudad no sé cuántos distribuidores tendré yo vivo en una ciudad pequeña que tendrá 60.000 habitantes pues habrá 100 distribuidores solo mi esposa es diamante de todos ellos bueno pero los demás consumen es una decisión no importa pero tengo diamantes en Chicago en Nueva York en Madrid en Sevilla tengo a punto de tener uno en Londres es espectacular tener un negocio internacional sin inversión vamos eso es lo que tenéis bueno yo creo que con esto es suficiente por hoy preguntarme lo que queráis quiero que participéis quiero que me preguntéis quiero que me digáis alguna duda que tengáis sobre esto nada más animarles también a que a que a que se la crean tenemos el vehículo tenemos tenemos el Ferrari tenemos las llaves pero falta el piloto nosotros somos esos pilotos créansela DXN puede puede cambiar nuestro estilo de vida eso es de verdad y yo lo empiezo a ver ya un poquito no facturaba mucho pero ahorita es el enfoque y si si hace la diferencia compren sus productos es importante que conozcan su su rango de acuerdo a la cantidad de puntos tienen un rango y es el porcentaje de comisión sería uno de los buenos temas para la siguiente semana por ahí tengo una persona ofelia de la torre que está conectada ella está a punto de ser estrella ya se va a convertir en estrella casi casi ella sola lo ha hecho la felicidad gloria a dios gloria a dios un diamante en bruto perdóname porque yo me emociono lo más importante en nuestras redes son los agentes estrella estas personas son las que son capaces de encontrar otros agentes estrellas vamos sí vamos a ayudarla vamos a ayudar la señora ofelia este también entró por salud pero yo yo veo ahí a un próximo diamante entonces cuente con el apoyo de nosotros mi madre la señora mercedes también parece que ya se están poniendo las pilas para trabajar ella ya es estrella y ya tiene tres líneas listas para empezar a trabajar y convertirse en rubio entonces hay que hay que creérnoslas y de verdad que lo pueden lo puedo yo ver lo pueden ver en Teo él ya se dedica a eso él ya vive en DXN tiene todo el tiempo para su familia tiene todo el tiempo para él y a veces como como escuchábamos en algunos videos a veces uno no sabe ni qué hacer pero porque está aburrido en casa porque bueno ya ya la cuestión financiera pasa a segundo término Roberto fíjate siempre me gusta contar esto Débora Ofelia Yasmín y Mercedes mujeres benditas mujeres que nos vieron en la vida es maravilloso es estadística 70% de personas que tienen éxito en este negocio son mujeres no es casualidad es más fácil con vosotras yo gracias a Dios todos los días por tener la mujer que tengo y por estar rodeado de hay algún genio como Israel que siempre hay un genio pero en fin yo de verdad que me alegro muchísimo y recuerda nada más de sus de sus pebes como lo que vimos ahorita resumiendo los pebes es la comisión personal pero DXN no les paga nada más por su comisión personal les paga por por la el consumo de los las otras personas que están en su red entonces al final del mes les pagan su comisión el porcentaje que están dependiendo de los puntos que tengan más aparte lo que genera nuestra red se van a empezar a ver dinero hay que hacerlo de forma seria y de verdad que vamos a empezar a ver dinero extra que después no se va a convertir en el extra después va a ser la entrada principal y nuestros trabajos van a ser la entrada extra ya después pensaremos en si seguimos trabajando o no pero por ahorita hay que hay que enfocarnos en tener nuestros nuestros seis personales como les dije al principio un líder no nace se hace pero si tenemos esa intuición de saber quienes van a funcionar como líderes y quienes van a funcionar como consumidores entonces estructuremos esa red y verán que la 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 dirección del centro de distribución de Chicago para que compren sus productos que están cerca de allá del midway es el 4134 West en la 63 road Chicago y el código pues sale 66 229 va a estar en el chat lo voy a poner también ahí en el siguiente video y ahí pueden ir directamente con la señora María Almanza el señor José Almanza y a un abrazo que siempre están ayudando a la gente de muy buena gana muchas gracias por su ayuda también y bueno ahí vamos a dejarle nadie tiene preguntas nos vemos la siguiente semana estaremos la siguiente semana vamos qué les parece si vemos ya hablamos de porcentajes en dónde estamos parados y qué necesitamos hacer los vamos a llevar de la mano para que empecemos a ganar dinero ok nos vemos entonces una pregunta ponernos una meta este mes tenés que acabar con un volumen mínimo que sea superior al mes pasado un 30% más un 20% más mirar cuánto hiciste entrar a la oficina virtual cuántos pv hiciste personales y grupales intentar aumentar un 20% este mes todavía quedan tres días en esos tres días buscar más clientes que quieran comprar el producto y ponernos la meta de subir un 20% mensual no hay que ponerse metas grandes sino metas pequeñas paulativas continuamente un 20% un 15% no sé lo que cada uno estime y voy a hablar con mi esposa amor estás por ahí vamos a qué te parece si hacemos un pequeño promoción en dinero para el grupo de Israel vamos a pensarlo lo hicimos en el grupo de Colombia y funcionó muy bien les dijimos que aquellos que hacían por ejemplo creo que eran 100 pv personales y 300 grupales en total 400 vamos viendo obviamente el que ya lo tiene hecho no entra en el juego sino que habría que aumentar un tanto por ciento les damos por ejemplo 200 300 dólares a cada uno de ellos vamos viendo voy a pensarlo con mi esposa y para la próxima reunión os planteamos una promoción con premio en dinero excelente muy bien muy bien entonces si no hay más nos despedimos muchas gracias hasta luego muchas gracias bendiciones para todos gracias bye subir el vídeo claro bien 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 gracias no